Hola Scorpio, bienvenidos a Leina Tarot, mi nombre es Aleina, Scorpio, hoy quiero compartir contigo esta lectura para el mes de junio 2022, Scorpio, vamos a ver cómo van a estar tus energías, porque algunas cositas posiblemente no se dieron hasta ahorita, si eres de una edad ya más avanzada, 50, 70, 80, 90 añitos para rinitas, siéntete bienvenidos, porque cada lectura mi amor también es para ti, esas personitas que sois viudas también, acá siempre siéntense muy bien recogidos y arropaditos por mi ser sobre todo, Scorpio, acuérdate mi amor, que mis lecturas son para ti como persona consciente, adulta, madura, que acciona, reacciona, me entiende, y para tu subconsciente, porque mi vibra entra y mi voz a tu subconsciente para moverte tantito lo que hay acá para que haya un mejor entendimiento, ¿vale? Wow Scorpio, tu energía principal es la carta de la justicia, la justicia significa conjunto con tus energías que eres capaz de comprometerte contigo, que eres capaz de equilibrarte, que eres capaz de hacer justo, que eres capaz de que te se haga justicia porque tú muestras que estás en lo cierto, que eres capaz de ponerle claridad a las cosas que están todavía ocultas, a las cosas que no son visibles para los demás, ¿vale? Tú eres capaz de liberarte de cualquier conducta, apegos, moralidades, lo que te guste y lo que no. No, la justicia te está diciendo, fíjate nada más que con tus energías es la onda de escribir un episodio, una página nueva en el aquí y en el ahora, porque es tan importante, porque mira, hay aquí una energía de acuario y de libra también, porque es la hora de que recibas, es la hora que lo justo sea justo, es la hora que merezcas, no, que te des la oportunidad de merecer más de lo que piensas que te mereces, de ir a por lo grande, de ir a por más, de experimentar más, de no luchar, no luchamos, que si no entendemos, averiguamos, compartimos, buscamos soluciones, ¿vale? Pero no luchamos porque no. Entonces, mira, aquí ya tenemos la comunicación. La comunicación puede ser con un abogado, puede ser por unos papeles, puede ser por un dinero, puede ser por un préstamo, puede ser por muchas cosas, pero sobre todo en la área laboral, ¿vale? Va a haber comunicaciones, va a haber entrevistas, cuídate tantito el día 7 de un ladrón, cuídate el día 7 de junio de una pérdida, ¿vale? Una pérdida económica, una pérdida emocional, una pérdida de algo que te es importante, cuídate con traiciones e infidelidades, no seas tú el día 7 que sea esa persona, esa energía que sea traicionero o traicionera, ¿vale? Ser siempre honesto, lo más que se pueda hacer en tu caso, ¿vale? Fíjate nada más, el día 7 hasta el día 9 hay mucha entrega de tu fuerza de voluntad, hay muchos obstáculos que estás batallando internamente, por falta de trabajo, por falta de calor, por falta de dinero, por falta de atención, por falta de muchísimas cosas, concéntrate en lo que realmente quieres, concéntrate en tu fuerza de voluntad, concéntrate en el apoyo que vas a hacer para ti mismo, la lectura no se va a tratar mucho de que si te va a llegar el dinero, sí, también, pero el tarot te quiere decir, concéntrate en tus habilidades, concéntrate en el poder de tu alma, concéntrate en la experiencia de la vida, concéntrate, ¿vale? Que todo tiene un sentido, ves a por aquello que realmente va a ser importante para ti, es importante que vas a tener ayuda de una energía, de una mujer, de Leo, de Tauro, Virgo, Capricornio, ¿vale? De Géminis, Acuario y de Libra, cuídate tantito, ¿vale? Aries, Leo, Sagitario, son personas también que se están arrimando a ti, que se van a ser visibles o ya estás en una conexión, una mujer y un niño, puede ser que tú seas madre y tengas dificultades con tu hijo o que tengas una muy buena alianza, una muy buena unión, sobre todo ahorita, pero en el mes de junio, con tu hijo, con tu nieto, con una personita que necesita de tu apoyo, puede ser que también estés intentando de adoptar a un niño, ¿vale? Porque tienes problemas con la fertilidad, con los embarazos y el mes de junio, esa justicia se va a dar, que tú puedas adoptar a un hijo, que esos problemas económicos, financieros, de justicia, de papeles legales, documentos, lo que sea en tu caso que tenga que ver con la justicia, se va a ser visible o se va a solucionar a tu favor. Por lo menos vas a recibir ya esa guía divina para poner en orden lo que se tenga que poner, ¿vale? Estamos viendo que hay aquí para ti una oportunidad muy grande de moverte, moverte económicamente por una ayuda que te se va a brindar de alguien que está lejos de ti y te quiere brindar ayuda económica, ¿vale? Tenemos también ayuda aquí por un trabajo, por eso también se va a establecer la economía. Sí vas a estar atravesando también un par de experiencias donde tienes que aprender a manejar el dinero, donde tienes que aprender también si se pide dinero, un préstamo, hay que devolverlo. O sea que es decir que te vas a tener que sacar de una manera u otra de una cierta energía autoimpuesta, pero también porque la vida te está poniendo a prueba. No te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Aquí vemos muchos bastos que hablan de energía también conflictiva, pero positiva, de comunicaciones, de luchas, de entenderte mejor, de ver la carga que llevaste, de soltar cargas, de premiarte también, ¿vale? Si es menester estás dispuesto a dejarlo todo, a mandarlo todo a la chingada, te da igual, te vale madres, ¿por qué? Porque ya estás en la onda en decir, quiero más, voy a por más, necesito seguridad, necesito un camino, necesito una estabilidad, necesito una energía que me apoye. Te va a llegar Tauro, Virgo Capricornio, ¿vale? Está aquí ya a tu alrededor o te va a llegar. Acuérdate, ¿vale? El amor es algo importante para ti. La salud es muy importante para ti. El bienestar es súper importante para ti. Pero tu objetivo en el mes de junio va a ser la economía, el trabajo, ¿vale? Y después viene el amor. ¿Qué poder tienes tú contigo mismo? ¿Qué imparcial eres tú contigo mismo? ¿Qué tan justo eres tú contigo mismo? ¿Qué tan fuerte eres tú para lograr una meta? Mira, el día 7, cuídate de ladrones, de falsedades. Si tienes que ir al médico, ¿vale? Ves al médico entre el día 1 y el día 6, o a partir del día 10, ¿vale? O sea que del 1 al día 6 hay visitas médicas, o después del día 10, después del día 11, hasta finales de mes, ves al médico para hacer una revisión, un chequeo de cansancio, de insomnio, de dolencias, de temas genéticos también, ¿vale? Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que solucionar un tema materno, solucionalo. Cuídate de tus egos. Aquí va a haber un movimiento para la energía de escorpio muy grande, una energía muy brusca, una energía que te va a llevar a muchos momentos donde decimos qué actividad ahorita mismo es importante para ti, ¿vale? ¿Qué es lo que ahorita mismo es necesario para ti? ¿Qué es la prioridad para ti? ¿Cómo te estás compartiendo sexualmente también, ¿vale? ¿Cómo es el tema de tu dominio? O sea que en el mes de junio, te voy a decir algo, el amor para los solteros está a flor de pie, si hay reconciliaciones con exparejas, si hay amores nuevos, si hay relaciones que se pueden dar, pero nada estable. Es más pasajero, es más algo sexual. Las parejas estáis de verdad, unas con divorcios, unas con separaciones, pero también con superar obstáculos, devolver a la confianza, ¿no? De tratar, pues como que llevar una buena relación por los hijos también. Hay en las relaciones mucha comunicación. Solteros, si tú no quieras pareja, ocúpate de verdad en equilibrarte, ocúpate en llegar a un acuerdo, cómo superar, no un dolor, sino cómo superar las dificultades que estás viviendo ahorita mismo. Cómo acercarte a una persona para que te apoye, cómo acercarte a una persona para que te entienda, cómo acercarte a una persona para que todo sea como tú deseas que sea. ¿Me explico? O sea que tu decisión, tu manera de compartirte, tu elección, tu sentido de vivir, tu sentido de compartirte va a ser prioridad para que las cosas vengan en el mes de junio. ¿Viene trabajo? Sí. ¿Por qué no te vino hasta ahorita? Porque no estabas centrado en todo. Porque hubo un bloqueo o hay un bloqueo todavía racional, ¿vale? O mucha presión interna o externa que está impidiendo que te venga el trabajo. El trabajo está, la entrevista está, el respaldo económico ahí va a estar. Pero si no viene es porque algo ejemplar que debería de estar bien claro para ti no se está dando porque hay un bloqueo interno. Y mientras que no trabajamos ese bloqueo interno, las cosas no se van a como que acercar, ¿no? Mira, aquí te espera una unión sagrada, la unión sagrada en pareja, la unión sagrada con la familia, la unión sagrada con Dios, la unión sagrada con lo que sea. Pero aquí te espera una unión sagrada. Es decir, una compañía que tienes o vas a tener va a ser muy importante para ti, ¿vale? A solucionar muchas cosas. ¿Te espera un cambio tremendo? Sí. ¿Una noche oscura se termina? Sí. ¿Nada lo des por hecho? Por supuesto que no. Recuerda que en tus venas corre la sangre de tus ancestros, que no estás solo. Es el mes de las justicias. Es el mes de poner todo en orden. Es el mes de equilibrarse. Es el mes que te llegue el amor, la abundancia, la prosperidad, la claridad sobre todo. ¿Vale? El número 27, el número 37, el número 10, el número 9, el número 8, el número 84, 87, 78, el 9, el 14, el 15, el 21. El 47, el 48, el 49 y el 11 quieren ser, pues como, y el 40 y el 6 quieren ser escuchados aquí en esta lectura por la razón que sea. Escorpio, es el mes de verdad donde muchas cosas se van a tener que mostrar para ti. ¿Vale? Esta energía de Tauro Virgo Capricornio es una energía que es muy poderosa, una energía que te quiere ayudar de verdad. ¿Vale? O sea, que confía que es lo correcto. La doble U, la M, la A, la C de Canela, la V, la L, la J, la B, la K y la S. Adapte esas letritas también a nombre, apellido, persona especial, a lo que quieras, a lo que guste, ¿vale? Si no es para ti, déjalo ir. Pero, Scorpio, acuérdate, ¿se va a hacer justicia? Sí. De una manera inteligentemente inteligente, descubriendo quién eres realmente. ¿Vale? Scorpio, te deseo lo mejor del mes de junio para ti. Déjate tus comentarios acá y te respondo a cualquier comentario. Gracias por tus likes, por tus suscripciones, por estar aquí compartiéndote, ¿vale? Recuerda que no estás solo, siente la sangre de tus ancestros. Siente de verdad que aquí, en el mes de junio, ya tiene que haber un cambio tremendo para ti. Pero hay que solucionar esa bacteria interna para poder, pues, seguir superando las cosas. Si tienes preguntas, escríbeme, ¿vale? Y en tus comentarios yo te responderé. Un gran beso y nos vemos, Scorpio. Bye.